A meses de que concluya el sexenio, se reveló que Angélica Rivera ya tiene planeado escribir un libro sobre su vivencia como primera dama. ¿Qué es la primera dama? A partir de 2'22', sigue leyendo, precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.